¿En qué se siente que toda la gente grite por tu nombre cuando termine el partido? No, es lindo, la verdad, agradecido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Zuccaro. Zuccaro. Zuccaro que la dejaba para Marcos. Marcos que pilla. Marcos que va. Marcos la deja para Lodisma. Lodisma está en el sector izquierdo. La tocó para Marcos. Marcos se la devuelve. Se equivocó. Y se la regaló ahora a Ferrario. La ganó Marcos. Va Joaquín. Ganó esa pelota Marcos. Míralo ha funcionado. Está solito. Marcos que gira. Mete la bocha para Riquelme. Va Riquelme por la otra punta. Y lo jugaba para Riquelme. Que sigue, dice el juez. Va metiendo esa pelota Marcos. La ganó bien Marcos. Se viene Joaquín. Y anda Joaquín. Se aprieta. Y se metió contra la marca del jugador Villanueva. El 6 Villanueva. Se acaba Vega ahora. Se viene Vega. La perdió con Joaquín Marcos. Joaquín la ganó. Joaquín se levantó. Hacete un gol. Y es golazo. Va Joaquín. Pegale que es golazo. Tiro Joaquín. Gol. 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 Juega por bajo para el Enano. Quede una toca. Hacia el costado izquierdo. Hacia Chedi. Devuelve con Marcos nuevamente. Nadie les sabe la marca Ah, va presionando el número 7. Sigue Marcos con el balón Toca por bajo para Mica Cota. Cae. Marcos tiene libre por Fénix. O, si querían que sea parte de sus festejos Pero no dentro de la Cancha. Nadie les dijo que no podía venir. Es el sistema dedicado. Ahora está el programa. ahí estamos en la cía el pase de marco buscando a esta marquita para el empate ¡GOL! ahí la maneja hacia Shery entrega para marcos Más adelante, nuevamente con el balón, tiene que retroceder para tomarlo La pierna, ahora es de la marca de los Joaquín Marcos Perdida támica de la conga Gracias por ver el video Gracias por ver el video